Después de cuánto tiempo he vuelto a encontrarte Usted mi único amor, voy a recordarte Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Ay corazón, no estés llorando Ha pasado tanto tiempo y la sigues amando Tenía razón lo que la gente dice Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Después de cuánto tiempo he vuelto a encontrarte Usted mi único amor, voy a recordarte Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Ay corazón, no estés llorando Ha pasado tanto tiempo y la sigues amando Venía razón lo que la gente dice Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer, cenizas quedan hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Perdóname, mi amor no he podido olvidarte